Con la intención de brindarle recreación a los empleados de las diferentes empresas de Ocaña, la Comisión Arbitral de Fútbol de Salón organiza un campeonato que se juega en los horarios de 8 y 9 de la noche entre semana. Después de una labor tan larga como la que hacen los trabajadores en su sitio de trabajo, pues este como es un espacio de esparcimiento para ellos y diversión en el momento, pues como ven es un torneo que es más de integración que competitivo. La intención fue esa de integrarse y que vengan acá después de sus jornadas laborales y tengan un rato de esparcimiento. Bueno primero que todo darles las gracias a San Jorge por siempre estar pendiente de ustedes Gabriel y los compañeros. Bueno eso es como acabó de decir usted, recreación, estar con la gente, estar en comuna con la gente, pasarla una noche bien chévere porque para eso se trata el campeonato. Perder, empatar o ganar no es lo importante en este campeonato interempresas, así lo reconoce Luis Quintero. El resultado nunca interesa, lo bueno es como lo acaba de decir usted, estar uno más integrado con los jugadores, conocer más amigos y hacer la paz que es lo que tanto estamos buscando, la paz lo que tanto nosotros como cañeros estamos buscando siempre. Los horarios y días establecidos son los martes, jueves y viernes a las 8 y 9 de la noche, con entrada gratuita para que los compañeros de trabajo y familiares le hagan barra a los jugadores de las entidades a las que pertenecen.